Un fraude que podría alcanzar decenas de casos y millones de pesos se está cometiendo en el sistema de pensiones del Issste en Sonora. Mediante una investigación especial de 60 segundos pudimos corroborar plenamente al menos dos casos de la existencia de viudas fantasma que mediante falsificación de actas de matrimonio cobran pensiones de derechohabientes a los que no conocieron. La primera historia es la de Reina Osorio, originaria de Cajeme, quien vivió en concubinato los últimos seis años de la vida del profesor Gustavo Encinas Ramírez. Después de cubrir una serie de engorrosos trámites y juicios burocráticos, en el Issste Sonora le negaron la pensión porque ya se la habían entregado a la viuda fantasma. Una mujer se presentó antes que ella con un acta de matrimonio falsa y de inmediato fue tramitado su pago mensual. Realmente es difícil porque ya hay una persona que está cobrando esa pensión. La cual legalmente presentó un documento en el sentido de que se trata de un acta de matrimonio y que esa la hace viuda a la persona. Si nos vamos al reglamento, pues quien tiene el primer derecho justamente en este caso de cubrir esa pensión sería el cónyuge. En varias partes, una investigación especial de 60 segundos. Saludos. Saludos.